Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares En los últimos días han habido muchas especulaciones sobre el parado táctico de la selección panameña ante Honduras Ya que los canaleros no podrán contar con el lateral izquierdo Eric Davis, quien fue suspendido para este partido por acumulación de tarjetas En ese sentido muchos periodistas panameños han estado consultando al entorno del entrenador Tomás Christensen sobre quién ocupará el lugar de Davis Ya que en la convocatoria el técnico hizo el llamado al panameño José Córdoba, quien podría ser el indicado para suplir a Davis Se pensaba que podría ser Andrés Andrade, pero el entrenador ha dejado en claro que Andrade será central Pues es su posición natural, aunque el canalero domina bien el lateral izquierdo En reiteradas ocasiones se ha visto al jugador en ese sector con el Armenia Bielefeld en la Bundesliga, pero en este octagonal lo ha hecho de central Por su parte Córdoba en su llegada al país atendió a los medios de comunicación y habló sobre el rol que podría desempeñar en este su primer llamado en la selección El jugador indicó que no tiene problema alguno en jugar en el lateral a pesar de que es central Pero en varios medios de Panamá han dicho que Córdoba tampoco será utilizado como central, lo que le abre la posibilidad a Jorge Gutiérrez para ocupar ese puesto Gutiérrez es un habitual lateral izquierdo del Tauro, ha estado en el grupo con Tomás Christensen en los últimos llamados Por lo que también le abriría la puerta a jugar como titular en una eliminatoria mundialista En el ataque Ismael Díaz podría ser la novedad ante los hondureños El goleador se muestra bastante contento con este llamado Y optimista de que el míster podrá confiar en él para estos difíciles encuentros Panamá tiene tres partidos sumamente complicados para poder acceder a Qatar El primer obstáculo que deben pasar es la selección de Honduras Un equipo que ya está eliminado pero buscará dar batalla sin sus mejores hombres Pero con jugadores dispuestos a dar todo por la camiseta Luego jugará contra Estados Unidos, un partido crucial para los dirigidos por Tomás Christensen Ya que este es uno de los rivales más difíciles en esta octagonal Pero la Roja tiene equipo para hacerle frente Y cerrarán en casa contra la mejor selección de la CONCACAF Pero ustedes amigos, ¿qué pronóstico dan para estos difíciles encuentros? ¿Logrará Panamá resultados positivos ante estas selecciones? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal Denle like al video y activen la campanita Para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región